Dices que el fenómeno tiene garra y tiene pilas para alentar. ¡Vamos a ver! ¿Qué te parece esto justamente de los futbolinos que la gente del interior pueda explorar de la selección, de la junta o de la comunidad? A mí me parece una idea maravillosa. Yo miraba en la cancha misma a la gente y a mí se me ponía la piel de gallina, como se canta el himno. Es como una pasión. El argentino le pone una pasión al fútbol y en la música pasa también lo mismo. Yo soy futbolera, hincha fanática de la selección, así que sí, trato de seguirlo. Aparte estamos todos juntos en esta y por supuesto siempre deseándole lo mejor a la selección porque nos dan una alegría muy grande cada vez que ganan.